Impresionante, muy buena. Mira, Carlito, ahí está la panty. Mira, ahí arriba. La verdad es que el hormiguero hacía un truco de ponerse en la cabeza. Sí, se vio arriba. Pero eso solo si alguien escoge el truco de la panty, porque para eso... ¡Nos van! Vamos con el siguiente. Salfate, te amo. Eres lo máximo. Perro andaluz. Mándale un beso a perro andaluz. ¿A perro andaluz? Él le dice que lo amas. A ver qué tienes. Ya, señoras... Vamos, la señora Francisca ahí. Estamos llevando... Una perrita choca. ¿Qué cosas? Aló. Aló, ¿podría hablar, por favor, con la señora Carmen Francisca? ¿Alguien así? ¿Francisca? ¡Oh! Te equivocaste. Aló. ¿Con qué hablo? Sí, con ella. Ah, señora, que está un poco lenta. ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios! Estoy en otra. ¿Qué cosa? Estoy en otra. ¿Qué? ¡Ah! 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 Perdónenme. ¿Qué estás haciendo? Eh... No se puede describir. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Frontando a la mujer! ¿A esta hora? ¿Tan temprano en la mañana, señora? Una mañanera, una mañanera. ¡Date! Eh... Está bien, pues. Hay que ser un poco reservado, patito. ¡Bravo! Bien. Oiga, señora, yo le digo... Pollo en conserva. No somos los primeros. ¡Somos los mejores! ¡Buena, guásate! ¡Que estoy dándole! Oiga, señora, mire. Esto para eso no pagan. Te lo dijeron como tienes veces, papá. Mire, ponga atención a lo que puede escoger. Todavía le queda. La panty china, el scooter chino o la saltarina china. La panty china. ¿Qué? ¿Estás segura que quiere ver la panty china? Espérase, espérase. Ya mira, póntela. Póntela en el alfante. No, yo a mí no... No, te juro que... Me lo he hecho y es horroroso. No, 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 no. Oye, el hormiguero lo copió, ¿eh? Lo copió de esto. Miren, atención, la panty china. Y nosotros, y nosotros... Es horrible. No, miren, el pato va a salir de la pulsación en vivo. Mira, ¿sabes qué? Es increíble cuando te estira los rasgos del rostro y te ve horrible. ¡Ay! Es una lucha. Es que me cae mal. ¡Por qué? Mira, mira, mira. Mira, escucha el sumo. ¿Ah? Oye, le mandamos un besito a la señora Francisca, que eligió, porque vamos a una recreación. Te queda como la cara dibujada. La parte de la pierna que va a salir de la rostro. Oye, ¿y se tiran acá? Esta prueba ayuda a la mierda. Oye, pero tiene que doler. Esa ya está altura, ¿no? No, se rompe nunca la media. La panty media. No, está muy bien hecha todo esto. Esa debería... ¡Ay, Pato, qué miedo! Hubo una nariz. ¿Han dejado la pelación de la nariz? Se les fue el tiempo. ¡Ay! Se les fue el tiempo. ¡Ay! Mira la prueba, mira cómo se estira la cara. Oye, ¿y quién gana? ¿Es que desiste? O cuando se rompe la media. Cuidado, pero el loro. Ahora está muy bien hecha. Ah, esa es la laguna de sacar al loro. Ah, ya. El que apretó. Pero Pato, ¿todavía no? Ahora. Se le caen los loros. Ya. Ay, no, pero para. Lo tiro. El Pato rompió. El Pato rompió la panty. No hay creación. 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 Ay, Pato, te pongo la nariz. Ay, qué feo. Y ahora voy. Hay alguien que le encanta la carona. J.P. algo, ¿no? Sí, J.P. algo decía antes que la carona sí queda en el panel. El panel me lo voy a retirar. ¡Uy, la cara, Pato! Oye, queda el chile, saltele a chile y al matar a Pato fue otro mayor en vivo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Carola! ¡Carola! ¡Carola, saluda a tu fan! ¡Sácalo! 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 ¡Carola, con cara así feliz! ¡Carlo! 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 ¡Calla, póntelo! Hagamos la prueba. Ah, pero la cortaron. ¡No, no, a ti! Le cambiaron la pata. Tiene que ser una pata cada lado. Se va a seguir siendo igual de buen mozo. Ahí está. No, no, no. A ti. Que la van a chasconear. ¡Ah! ¿De quién era? Esto, no sé. Nunca he hecho esa cosa así tan rara. Ya lo sé. No, yo soy súper cabezón. No me hagan chasca más. ¡Ay, María Cabezas! ¡Ah! ¡Sácale el aire, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Oye, yo siempre voy a toda! ¡Carlo, me extraña, amiga! ¡Eres mi abuna! ¡Pítale! 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 ¡Basta! ¡Tengo que hablar de todos los condenes! ¡Ya! ¡Pátate! ¡Yo siempre voy a toda! ¡Pero lo que vas a quieren ver...! ¡Ay, espérate! 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 Te perecía a los monos, a los monos saboneses. Ya estaba que cerrado. ¡Ah, pobreza alfa! Deja de cairnete la acecha. Oye, ¿de quién era? Que rico el olor. ¡Mira, papá! Sí, tenía como perfume, ¿no? ¡Vamos! ¡Seguimos llamando! ¡Ay, abuelita! ¡Vamos, tata! ¡Mira, la Lerín! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No puedo, abuelita! ¡Mira, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Mira, se me fue de toda la suerte! ¡Me estoy ahogando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien, ya, ya, ya! ¡Es horrible! ¡No, yo me presto para todo, pero para esto no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Las maquilladoras se esmeran, nos peinan, nos entornan! ¿Pero qué va a pasar? ¡No, no me da miedo, no! ¡Y la Karola Conta! ¡KAROLA!